Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí un día más para hacer unos ejercicios. En este caso, vamos a tratar de conseguir un poquito más de curvatura para el cambré. Cambré que puede ser utilizado en la salsa, como bien sabemos, como también en otros tipos de baile. Así que vamos conmigo, ponemos un poquito de música. Vamos a la pared, o si tenemos una barra de ballet, genial. Yo me pongo así un poquito diagonal para que me veáis. Entonces, peso siempre delante, nunca detrás. Delante, abre pecho, conecta. El brazo está conectado con el pecho. Voy hacia arriba con mi cabecita y voy a ir hacia atrás, relajando. Y vuelvo para calentar, poquito a poco, otra vez. Crece, 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 crece. Hacia arriba la cabeza, siempre hacia atrás. Y nos vamos con nuestro segundo ejercicio. En este caso, en el suelo, boca abajo. Nos tumbamos. Y de aquí, estiramos los piecitos. Andeor. Cadera abajo. Y subimos, estirando la espaldita. Y relajamos los hombros. Aguantamos cinco segunditos. Y otra vez abajo. Descansa. Y una más. Dos veces. Y bajo. Y ahora, empuja con los bracitos. Y estira al revés. Y llegamos al tercer ejercicio. Otra vez de pie. Más en la pared o en la barra. Me pongo diagonal para que me veáis. Y siempre peso delante. Pecho conectado. Hacia arriba. Hago un pie. Encajo un poquito la cadera. Y voy hacia atrás. Lejos, 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 lejos. Y vuelvo, estirando. Dos veces. Plie. Encajo un poquito. Excelente. Felicidades porque ya llegamos al cuarto ejercicio. Estamos casi al final. En este caso, vamos al cielo otra vez. Nos sentamos. Y lo que vamos a hacer es empujar la cadera hacia arriba. Aguantar. Respirando siempre muy conscientes de nuestro cuerpo. Nos acostamos. Empujamos. Cadera bien arriba. Aguanta. Y bajamos muy lentos. Dos veces. Otra vez. Felicidades. Quiero. 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 Felicidades. Llegamos al quinto y último ejercicio. Gracias por estar conmigo. Recuerden guardarlo para así poder hacer siempre que queráis. Vamos al suelo. Boca abajo. Parecido al ejercicio que hemos hecho. Separo un poquito las piernas ahora. Estiro los pies. Estiro las rodillas. Con las manos subo arriba. Tratando de bajar hombritos. Mucho, mucho, mucho. Y ahora vamos a intentar concentrarnos y soltar los brazos dos segunditos. Es muy difícil. Con cendras. Empuja. Estiro al revés. Dos veces. Y subo. Estiro al revés. Gracias por ver el video